¿Qué tal? Bienvenidos a la redacción. Aquí te vamos a contar los temas más importantes de la agenda de noticias de Multimedios San Casti. Un bebé de cuatro días fue trasladado de urgencia en el avión sanitario. Anoche un bebé de cuatro días de vida fue trasladado de emergencia por el avión sanitario de la provincia a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Buenos Aires debido a una cardiopatía congénita. El pequeño nació en la maternidad 25 de mayo y fue trasladado en la unidad sanitaria hacia el hospital Gutiérrez para una cirugía cardiovascular de urgencia. El traslado se realizó de manera eficiente a merced de que el equipamiento de última generación con que cuenta la unidad para situaciones de emergencia y a la coordinación de diferentes organismos como el equipo de la Secretaría de Aeronáutica, el equipo médico y coordinadores. Aseguran que hay buen nivel de ventas de artesanías. El director de artesanías de la provincia, Armando Corpazzi, destacó que los artesanos están muy a gusto trabajando en unos lugares destacados en el predio ferial en esta nueva edición de la fiesta nacional e internacional del poncho. Recalcó que los artesanos provinciales no tuvieron que pagar stands y eso incentivó a que los del interior puedan participar y vender sus productos. Tenemos artesanos nuevos, artesanos que vienen por primera vez, están todos entusiasmados, ven que la gente está caminando y comprando también. Investigan millonario robo al local de venta de celulares. La justicia investiga al millonario robo registrado en un comercio del centro de la capital, perteneciente a una hermana de Esteban Cabello, detenido e imputado por asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización y estafa en la financiera Betabank y RT Inversiones. Fuentes ligadas a la investigación informaron que, de acuerdo con las pericias preliminares, un hombre que tras romper un candado y forzar una puerta de metal, ingresó al negocio que funciona en un local de una galería ubicada sobre peatonal Rivadavia y sustrajo entre 15 y 18 teléfonos celulares iPhone de distintos modelos, valuados en más de un millón de pesos. Furor en el poncho, música y cerveza. Catamarca no se quedó afuera del auge de la cerveza artesanal y cada vez son más las propuestas que se suman a esta tendencia que no para de crecer. Algunas incluso ya recibieron premios internacionales. En la pérgola ubicada entre el Salón Mayor y el Pabellón de Turismo, se encuentra el Patio Cervecero, que reúne una gran cantidad de cervecerías artesanales de la provincia, muchas de ellas de la capital, pero también hay emprendimientos de Valleviejo, Fray Mamerto Esquiu y Belén. La propuesta de esta edición del poncho es concentrar variedad y calidad de cervezas en un mismo lugar. El espacio convoca mayormente a jóvenes, pero se acerca el público de todas las edades. En el centro del patio hay una cabina con DJs que musicalizan desde el atardecer hasta el cierre con espacios para quienes se animen a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!